donde vaya formándose un programa de gobierno en la siguiente etapa, que se pacte un gobierno de coalición, que nos demos garantías todos y hasta la última etapa que entremos a la discusión de la definición del candidato. Perfil ciudadano, sí, por supuesto, sería lo óptimo y que vayamos avanzando ahí. Decir, claro, que esta de ninguna manera es una alianza solamente PAN-PRD, es mucho más amplio y que vayamos viendo quiénes más pueden entrar en esta nueva etapa de conformar mayorías basadas en un proyecto para el país. De mi parte, insisto, agradecerles a todos ustedes, es dejarles un saludo muy afectuoso de parte de todos nosotros los mexiquenses y ese resultado del Estado de México no es resultado de una persona. Ese es el resultado del PRD nacional. Lo que se obtuvo en el Estado de México es el espíritu PRDista y que quede claro que el PRD el próximo año es tan necesario para la vida política del país que ni más ni menos nosotros vamos a definir quién gana la elección a presidente de la República el próximo año. Gracias.